A partir de este próximo marzo del 2014, las 32 procuradurías y fiscalías de las entidades federativas y del Distrito Federal deberán incorporar el número de víctimas de los delitos de homicidio, secuestro y extorsión en sus estadísticas delictivas. Lo anterior es uno de los ocho acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su 35ª sesión realizada el 20 de diciembre del 2013 y publicados este martes en el Diario Oficial de la Federación. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba que a partir del mes de marzo del 2014, la información estadística en materia de incidencia delictiva que es suministrada por las instituciones de Procuración de Justicia del país incorporará el número de víctimas en los casos de delito de homicidio, secuestro y extorsión.